Postura universitaria. Mi nombre es Leticia Leal Moya, rectora del Centro Universitario de Tlajomulco. La comunidad de Tlajomulco reprueba la violación de la autonomía universitaria por parte del gobernador Enrique Alfaro al negarle un presupuesto justo a la Universidad de Guadalajara. Esta ilegalidad destruye la esperanza, las oportunidades y el futuro de miles de niñas, niños y jóvenes de Tlajomulco. Los tlajomulquenses nos sentimos desilusionados y engañados tras las falsas promesas del gobernador Enrique Alfaro sobre su supuesto compromiso con el desarrollo de Tlajomulco y la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. En Tlajomulco exigimos que el gobernador cumpla con el mandato constitucional de acercar la educación pública gratuita y de calidad a la sociedad. La Universidad de Guadalajara es la universidad pública del Estado. Gobernador, le recordamos que por encima de cualquier resentimiento o capricho, es su obligación velar porque se haga realidad un derecho humano que es la educación. Marcha por la autonomía universitaria. Jueves 26 de mayo. Universidad de Guadalajara. Todos somos UDG.